Mi nombre es Patricia Ávila Cetaperos, soy prefecta en el Centro de Estudios de Bachillerato de nivel medio superior, en el doctor alto de la Comisión y la conferencia del consejero de la Comisión me pareció muy buena porque nosotros como trabajadores de la Comisión muchas veces no sabemos cómo llegarle a los chavos de esta edad y me pareció que él vio justo en el punto donde debe de dar uno para tratar a los chavos a esta edad.